Música Hoy con una muy buena noticia, ya que la cooperativa Yaromar se vincula a este lindo proceso y nos regala unos spades para Johan López, que ha sido uno de los procesos más destacados durante ese periodo de entrenamiento que lleva aproximadamente 3 años. Estos spades seguramente le van a ayudar mucho a Johan para lo que son sus marcas, para lo que son sus objetivos individuales, para que son sus objetivos con el municipio y poder seguir representando al departamento y buscar representar a la Selección Colombia cuando sea su momento, de la mejor manera. El gran sentido de trabajo de la cooperativa Yaromar es la reivindicación de sus principios solidarios. En tal sentido, es muy placentero hacer aportes tan significativos como unos tenis de alto costo para un deportista que viene representándonos en competencias departamentales y nacionales. Son esos aportes que se pueden hacer desde la solidaridad, desde la cooperación, cuando se tiene la actitud y cuando se cree que es posible, a través de los recursos económicos, lograr desarrollos importantes en la comunidad. Hoy quiero venir a darle un agradecimiento muy grande a la cooperativa Yaromar por haberme brindado unos zapatos especiales para correr, unos spades que me servirán mucho y pienso disfrutarlos al máximo, romper marca con ellos, ser campeón nacional con estos, ya que se hacía un poco difícil, ya que en cierto modo está en desventaja con otros competidores por el tipo de calzado, pero ya gracias a la cooperativa puedo tener unos zapatos con los que puedo correr mejor y a disfrutarlos al máximo y hacer marcas personales y dejar el nombre Yaromar en alto.